Me gustan mucho esas imágenes. ¿Qué quiere decir Naila esa imagen que se está abriendo así? Es como decir Tio Sam y toda la bomba mediática que tiene. CNN, los medios de afuera, Fox y todo eso. Y cómo se sirven a los medios internos, de las redes sociales, de los falsos perfiles que se crean. Si logramos que se entienda el problema y la incidencia social del paramilitarismo, si logramos que se entienda eso, valdrá la pena todo el esfuerzo y la investigación, compañero. Es como si fuera un juego de cartas. Realmente, lo que son las corporaciones mediáticas, todo el interés que tiene la oposición nacional e internacional por deshacerse del gobierno progresista en Venezuela. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Los dejo el ratito, compañero. Máfias van, máfias vienen. El jefe o director del DAS en el norte de Santander, valga decir Cúcuta, aquí mismo, al lado de Venezuela. Era un señor llamado Jorge Díaz. Cuando empezó a planificarse en Colombia, la agresión paramilitar a Venezuela e incluso el asesinato del presidente Hugo Chávez. Jorge Noguera, nombrado por Uribe y el DAS en Colombia. Aquí yo tengo la disip... Que no depende de la presidencia, depende del Ministerio de Interior y Justicia. En cambio, el DAS en Colombia depende de la presidencia de Colombia. Rinde cuenta directo a la presidencia. El presidente, pues. Bueno, Jorge Díaz, un señor llamado Jorge Díaz, que en paz descanse, era el jefe o director del DAS en el norte de Santander, Cúcuta. Jorge Noguera, lo remueve del cargo. Porque era uno de sus principales aliados. Paramilitar. ¿Y por qué lo remueve del cargo? Tengo la fecha y todo. Porque lo comisionó como coordinador y jefe de las actividades clandestinas dentro del territorio venezolano. Y formaron un equipo del DAS con los paramilitares. Donde Don Berna jugó un papel importantísimo. Y otro narcotraficante que tenía relaciones de amistad hace años con una actriz venezolana. No la voy a nombrar. Cuyo hermano cubano, ambos, víctima, al menos uno de ellos de la operación Peter Pan, tenía una hacienda aquí en Caracas llamada Dactari. Donde llegaron los paramilitares. Que fueron reclutados en Colombia por el DAS. La gestación y acción del paramilitarismo en Venezuela causa cierto escozor. Parece hasta una gran exageración. Pero en este país es una certeza. Y no surge de la nada. El propósito es justamente salir de las sombras y sembrar el terror. En Venezuela se han aplicado un sinnúmero de estrategias de golpe de Estado y hasta ahora todas han fracasado. A ciertas potencias y empresarios les surgen nuevas formas de desestabilización. Algunos de los sicarios aprendidos por los funcionarios venezolanos confiesan que recibían pagos aparentemente en dólares por asesinar a funcionarios de seguridad, líderes sociales o personalidades políticas. Ahora bien, azuzar saqueos, inyectar desesperanza, desidia y violencia también hace parte de esta estrategia de desestabilización. La hipótesis de hoy es nuestro trabajo de investigación. Paramilitarismo en Venezuela. La primera y última carta de la derecha. Ahora, ponemos el punto en la derecha. 9 de mayo de 2004. Se frustra la operación Daktari. Un plan de 153 paramilitares, algunos pertenecientes a la Reserva Militar Colombiana y a otros grupos de autodefensa. La primera fase del plan, el 25 de abril de 2005, era bombardear una zona del Estado Zulia donde el presidente Hugo Chávez transmitiría su programa a lo presidente. La segunda fase, para el 12 de mayo de ese año, un grupo intentaría asesinar a Hugo Chávez en la residencia presidencial. Otros irregulares asaltarían el Palacio de Miraflores. Vamos a recibir ahora a nuestra cómplice en esta investigación. Hablamos de Madeleine García, pateando calle. Lo ha hecho en la frontera colombo-venezolana. Ha recibido amenazas incluso en Táchiga en sus últimos trabajos de campo. Y esto nos lleva justamente a resolver algunos interrogantes. Hola Madeleine, vamos a empezar de lleno justamente con lo que pasa en esas calles de pueblos en la frontera venezolana para entender un poco más los hechos. Saludos Marcela. Hace un año estuvimos en el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Un cierre que reveló realidades dolorosas, como por ejemplo las huellas del paramilitarismo colombiano en territorio venezolano. Por lo menos 60 jóvenes aún permanecen desaparecidos en Ureña. Tan solo en Ureña, uno de los municipios del estado Táchira que hace frontera con el norte de Santander. Y estuvimos allí acompañando a las familias. Y queremos compartir un año después y recordar este reportaje. En Ureña yo le pongo unas 40, 60 personas buscando a sus muchachos. Son las voces de los padres de los desaparecidos. Desde hace más de un año caminan y caminan preguntando por todos lados si alguien ha visto a sus hijos, si alguien tiene alguna información de sus niños, adolescentes y jóvenes que un día no vieron más. Soy mi hijo, 24 años, Wilder Vásquez. Se han conocido varias familias que coinciden como si se tratara de una película de terror con la misma fecha y hora de sus hijos desaparecidos. El del fue el 16, el mío fue el 11. O sea, en ese mes desaparecieron como 8 muchachos, 10 muchachos del mismo sector. Desde abril, mayo y junio del 2014, solo se escucha como un eco una frase. Mi hijo se desapareció desde el 2 de abril de 2014. Salió como a las 8 de la noche de casa mi mamá y de ahí no lo volvió a hermano. Las investigaciones conducen a una hipótesis en especial. Dice que el grupo paramilitar estaba buscando captar, adaptar, buscar muchachos nuevos para su grupo y aquellos que no aceptaron, pues los que mataron. Por eso es que hay algunos muchachos que todavía están desaparecidos, que no sabemos si están con ellos o si están muertos en otras cosas. Es el camino que conduce a la mulata, donde en mayo se consiguieron tres fosas comunes, con 13 usamentas. Dos de ellas, en las tierras del paramilitar Wilkin Alexander Roa, alias Karen Niño, que extrañamente se entregó a las autoridades colombianas cuando el gobierno de Venezuela cerró las fronteras. Karen Niño tenía tres años y medio. Tres años y medio mandando paramilitar aquí. Hasta que llegó esta WP. Hasta que llegó la WP. Los familiares piden que Colombia extradite a Karen Niño para que diga dónde está el resto de los jóvenes. Comienzan a recorrer una ruta que Estela y Nelly quisieron conocer. Sus hijos desaparecidos, el mismo día y la misma hora, fueron encontrados en mayo, en la misma fosa común. Las lágrimas no cesan, ni las miles de preguntas, ni el dolor. Pero nunca pensé que me iba a pasar eso. ¿Y de la iglesia donde nos congregamos? ¿Qué va a pasar? Mi niño, el menor. De los varones, prácticamente el que más consentía. El sufrimiento que tuvieron. El dolor tan grande. Unos niños, sin deber nada. Porque no eran ninguno criminal. Hijo del pueblo venezolano. Lo duele mucho. Que sigan, que sigan. A ver, sigan. Consigan más fosas. A ver, de pronto puede ser. Que se consiga mi hijo, sea como sea. Aquí se consiguieron siete cadáveres. Piden al presidente Maduro una comisión de la verdad independiente. Que los escuche. Que los visibilice. La frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada. Y a un año de ese cierre, pues más de 90 paramilitares han sido detenidos, algunos abatidos. Se han logrado desarticular los grupos de los urabeños y los rastrojos que operan en esa zona. Pero aún persiste la acción paramilitar. Aún persiste la extorsión. Es una lucha continua. Los familiares no han podido saber de sus seres queridos. No se han conseguido más fosas comunes. Y ellos tienen la esperanza de conseguirlos vivos. En el peor de los casos, muertos. Pero esa información aliviaría su dolor y el desasosiego. Desaverse como un familiar desaparecido. Un importante eslabón en esa cadena es el paramilitar Cara de Niña que se entregó a las autoridades colombianas. Y él podría dar información del paradero de estos jóvenes. Pero la acción paramilitar no se queda en la frontera. Se ha trasladado al interior del país, por ejemplo, aquí en Caracas. Las investigaciones conducen que el accionar de las bandas criminales organizadas en Venezuela tiene que ver con el paramilitarismo y su vinculación política. ¿Quién informa sobre los hechos paramilitares en Venezuela? Y exporta además esta información de sangre y violencia fuera del país. Tenemos tres figuras que actúan a lo interno, propagando información. No siempre verificable, pero siempre a punta de tiro. Gracias a esto se mueve este paramilitarismo por redes sociales. En Venezuela existen tres corredores paramilitares estratégicos. El andino, que garantiza la entrada y salida de Colombia, manejar un canal de mercancías y armas y alcanzar el océano Atlántico. El de la costa, desde Falcón al estado Sucre, permite acceder a una de las principales zonas de producción industrial del país, concentradas en Carabobo, Aragua y a vías marítimas. Y el del centro, desde el estado Bolívar hasta Los Llanos, zona fronteriza con el Arauca colombiano, un punto caliente de enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares. Estos corredores permiten ingresar y sacar armas y personas desde Colombia, participar del negocio del contrabando de extracción, el narcotráfico y la extorsión. Así se crearon las posibilidades de una intervención militar y de bandas armadas organizadas en Venezuela. Decir paramilitarismo, es decir, sicariato y asesinatos selectivos, sobre todo me refiero a las grandes figuras, es preciso recordar una baja importante aquí del chavismo, lamentablemente, la baja de Robert Serra, diputado, y quien días antes de ser asesinado, estaba aquí, en nuestra sede en Telesur Caracas, condenando y denunciando esos nexos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo inyectado en suelo venezolano. Producto de su desespero, generar conmoción, pánico en la población venezolana que genere un estallido social que vienen trabajando y que no han podido conseguir. ¿Y en este contexto, cómo se ponen al servicio de ese discurso algunos medios de comunicación? Definitivamente. Yo debo ser enfático nuevamente. Nosotros, y lo digo por la calle del medio sin comprometerlos a ustedes, pero es nuestra posición real y auténtica. Hay intereses mediáticos y porque además es la única trinchera que le queda a esta oposición. Yo se los puedo decir con toda seguridad y se los digo a nuestros hermanos de la región. Esta oposición venezolana no gana elecciones. Y no la gana porque no tiene liderazgo en primer lugar. Porque están fragmentados, porque se dividieron, compañeros. Tú agarras a un muchacho de estos y le preguntas quién es tu jefe, Uribe. Y el otro, no, Ledesma, un alcalde de la ciudad capital. Y el otro, Caprile. Y no hay liderazgo. Nosotros tenemos un liderazgo, claro. Tenemos el liderazgo indiscutible de Hugo Chávez y la jefatura del presidente Maduro. No tienen proyecto de país, compañeros. 1 de octubre de 2014 asesinan a Robert Serra Aguirre, diputado bolivariano de la Asamblea Nacional. Cuadro político con proyección a futuro en Venezuela. Tanto la autoría material como la autoría intelectual estuvo a cargo de ciudadanos colombianos pertenecientes a la organización paramilitar uribista. Alias El Colombia y alias Julito Vélez fueron capturados y procesados por el hecho. Nos preparamos a abrir el análisis de los hechos. Ya tienen los números, ya tienen el contexto, ya están viendo lo que pasa. Y sabemos también que desde afuera se percibe inquietud sobre el tema. Con lo cual, si no es venezolano, le sugerimos de manera muy especial que nos acompañe hoy en esta investigación. Víctor Hugo Majano es periodista, periodista venezolano. Trabaja en, recomendamos aquí, en dos blogs. Uno es La Tabla y la otra es Quince y Último. Con lo cual le han encontrado una vuelta humorística a la cuestión. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. El vicepresidente venezolano Isturiz hace pocos días decía que la inseguridad en Venezuela es razón directa de este paramilitarismo de Uribe Vélez. ¿Cómo es esta cuestión inducida de un lado al otro de la frontera? ¿Cómo se financian? ¿Quién financia a los paramilitares en Venezuela? Creo que ese es uno de los elementos fundamentales para entender este proceso. El proceso de paramilitarismo está vinculado justamente a la toma de control de actividades productivas que son esenciales en la cotidianeidad. Por ejemplo, lo que es la actividad de transporte, el transporte colectivo, el transporte de carga. Lo que son actividades como, por ejemplo, la contratación de mano de obra obrera en las construcciones. Lo que es el tema de distribución de alimentos en este momento que estamos pasando por una situación de escasez inducida. Todo ese tipo de actividades han sido tomadas por este tipo de organizaciones para criminales, muy al modelo colombiano, y han determinado justamente el control de esas actividades con el fin justamente de apropiarse de la renta, de apropiarse de los recursos y de controlar efectivamente las operaciones que están dirigidas a transferir recursos a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a una construcción, por ejemplo, que aquí es muy común. Alguien va y se para en la entrada de la obra porque contratan obreros por día justamente. Así es. Entonces, ¿me paro en la entrada de la obra y qué pasa ahí? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo me absorbe a mí un paramilitar? Los obreros son contratados a través de este tipo de estructuras. Y de alguna manera el empresario, el contratista, el operador de la obra pública o de la construcción privada, tiene que ceder a las apetencias de contratación y las indicaciones de contratación que hace este tipo de organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que le tengo que pagar a esa persona que me está dando el puesto de trabajo. Hay dos vías de pago, tanto por la parte del empresario, el empresario que debe pagar, entonces es extorsionado de esta manera, y también por parte del trabajador que es contratado y que a su vez debe cancelarle a esa estructura paramilitar, paracriminal, enmascarada por el proceso sindical, tiene que pagarle entonces recursos de sus ingresos a esas personas que están controlando esa obra. Ese es un muy buen ejemplo y un ejemplo concreto para salir solo de la cuestión de seguridad. Pero también pienso, mientras todo esto pasó en estos años en Venezuela, ¿dónde estuvieron los organismos de seguridad justamente? Porque ahí alguna ausencia o alguna omisión hubo en alguna tarea para permitir llegar a este punto. Sin duda, y creo que fundamentalmente tiene que ver con un tema de aproximación a los hechos. ¿Por qué? No se asumió en ningún momento, o a lo mejor se asumió muy parcialmente, la posibilidad de que esto fuera efectivamente un proceso paramilitar, un proceso de crimen organizado, sino que se asumió generalmente que era una especie de crimen común, de actividad ordinaria de ejercicio del delito. Habría que remontarse a los primeros años de la revolución bolivariana del año 2000-2001, donde tenemos entonces registro de los grandes líderes del paramilitarismo colombiano, como por ejemplo el señor Castaño y el mismo señor Salvador Mancuso, que está en este momento extraditado en Estados Unidos, quienes declararon y revelaron que había convenios, que habían acuerdos con estructuras gremiales del sector ganadero, sobre todo los sectores vinculados a latifundios, para utilizar las mismas técnicas de protección de la tierra en Colombia en los latifundios venezolanos. Recordemos que en el año 2001, el presidente Chávez decreta, entre las distintas leyes que decreta, está la ley de tierra. Eso de alguna manera detonó todas las alarmas de este tipo de organizaciones latifundistas, que se vieron amenazadas por el proceso de revolución agraria que impulsaba el presidente Chávez. Eso disparó inmediatamente una gran cantidad de agresiones y de muerte de dirigentes campesinos, de gente que estaba en el campo. En este momento podemos calcular esas cifras sobre los 300 campesinos asesinados, justamente como una manera del paramilitarismo, en este caso aliado con el latifundismo venezolano, para proteger sus tierras. ¿Ese número es un número, es un dato oficial, esas 300 muertes? Sí, son datos que están documentados por las organizaciones campesinas y día a día, lamentablemente hay que reconocerlo, día a día siguen ocurriendo este tipo de homicidios, sobre todo en la zona fronteriza de los estados Apure, Táchira y Zulia, fundamentalmente. Ahí hay un punto donde quiero parar justamente en esta primera parte del análisis y es tratar de entender cómo se exporta ese modelo paraestatal de Colombia a Venezuela. Hay muchos socios colombianos que están actuando conjuntamente con socios venezolanos, con propietarios venezolanos de tierra en este tipo de zonas. De alguna manera eso ha determinado que ese modelo de actuación, ese modelo de protección, ese modelo de ejercicio de la actividad económica, y en esto hay que ser muy claro, el detonante fundamental de esto es el tema económico. Ahí quiero hacer un breve paréntesis para dedicarnos en el siguiente bloque del programa a hablar específicamente del impacto de estas acciones paramilitares en la vida económica del país, de este país, de Venezuela específicamente. Permítanme seguir poniendo el punto de ley. Guarico, Venezuela, sindicatos de la construcción acumulan gran cantidad de recursos destinados a la clase obrera, y por ello son objetos de exorción y violencia. En este territorio, Acción Democrática, ADE y COPEI, partidos tradicionales que conforman actualmente la mesa de la Unidad Democrática, AMUD, tienen un brazo armado que puja por el control territorial. Uno, COPEI, con la banda El Juvenal, y el otro, ADE, con la banda El Picure. Continuamos nuestro diálogo, nuestra investigación, hoy con nuestro invitado en piso en Caracas, Víctor Hugo Majano, periodista también venezolano, conocedor del tema. Hay un punto específico, esencial, que hemos abordado antes de ir a la pausa, por si recién se está sumando a nuestra pantalla. Hablábamos de cómo han logrado penetrar los paramilitares en la vida social de Venezuela, y ahora vamos a hablar de cómo han logrado penetrar, sobre todo en la economía venezolana, un aspecto de nuestra vida que es fundamental, Víctor. Ese modelo ha pasado a Venezuela tanto en el tema agrario, en el tema del control de obras públicas, en el tema en este momento de abastecimiento, de distribución, en lo que es el control del comercio en las ciudades, y en el control del transporte en bastas zonas del país. De alguna manera ha habido como una especie de desestructuración de los flujos normales de intercambio, de actividad productiva, y esos espacios han sido tomados justamente por este tipo de organizaciones para criminales, que de alguna manera comienzan a determinar el curso de la vida cotidiana, de la vida económica, por la vía del ejercicio de la violencia. De ahí que inclusive ya podamos comenzar a hablar de una economía de la violencia. Y la expresión más acabada que tenemos de eso, al menos en los últimos años, ha sido por una parte el contrabando de extracción hacia Colombia, no es casual justamente, la estructuración del paramilitarismo en función de proteger el traslado de bienes y servicios, de productos básicos, hacia Colombia. Que fue a través de la vía del contrabando de extracción, y una vez que el Estado de alguna manera cierra la frontera y trata de poner orden en todo este tipo de procesos, comienza entonces un proceso de contrabando interno, que en este momento lo denominamos popularmente como bachaqueo, y que está orientado justamente a apropiarse los productos de carácter básico y a distribuirlos en forma paralela con un organismo, con una especie de estructuras paralelas, que le impiden al ciudadano común tener acceso a este tipo de servicios y recursos y bienes, de manera tal que entonces los precios se inflan a tales niveles que la ganancia que obtienen este tipo de organizaciones para criminales terminan inclusive siendo superiores a las que pudieran haber obtenido por la vía del delito común, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, o de actividades delictivas tradicionales. Permítame, Víctor, estamos poniendo el punto en la I. Si creía que cuando hablábamos de la incidencia, el aumento, la gestación del paramilitarismo, le pasaba solo a unos pocos, ya ve que no es así. Nos pasa y nos influye a todos los que vivimos en Venezuela. Cuando tocan el abastecimiento, a lo cual se está refiriendo nuestro invitado, nos tocan a todos. Nos queda ahora prepararnos para ver más información sobre el tema y luego cómo echar abajo justamente esa barrera que está impidiendo el crecimiento del país. 2014-2015, descuartizamientos, empalamientos, decapitaciones, incineraciones no de criminales sino civiles de cualquier estrato social en el territorio venezolano. Son usados como un estilo de propaganda de guerra a través de las redes sociales. Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrunes, NTN24, Dollar Today y Sumarium. Han recibido 12 millones de dólares de financiamiento de ONGs como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y hacen lo propio. Sugieren que el gobierno es el único responsable. Medios más grandes, como La Patilla y El Nacional, obedecen a otros grandes capitales. Continuamos ya a lo que es la última parte de nuestro análisis con nuestro invitado al menos. Luego recuerden que vienen las conclusiones a nuestro programa. Y estamos hablando de una postura específica para tomar también como ciudadanos ante esta hipótesis que tenemos hoy de trabajo en nuestro programa. Hoy estamos planteando en esta hipótesis paramilitarismo y nos preguntamos, porque es un interrogante, ¿la última carta de la derecha? Y vamos a ir justamente con esa hipótesis a consultar a nuestro invitado. ¿Será así? ¿Es así realmente? ¿Es la última carta de la derecha o no? A lo mejor no es la última. Yo creo que esta derecha que tenemos en nuestros países latinoamericanos es mucho más ambiciosa y le cuesta entender que ha sido derrotada. Creo que es una de las más graves que se han venido utilizando en los últimos años. Es una carta además que tiene una base económica y social muy importante. Por eso es la facilidad justamente con la cual lo han desarrollado. Es decir... ¿Y la dificultad para echarla abajo? Y la dificultad del estado de desmontarla porque justamente permite, por la vía económica y por la vía social, integrar a grandes capas de la población que en este momento depende de su actividad productiva, su modo de vida, de este tipo de actuaciones. Cuando vemos, por ejemplo, comunidades populares que están sumidas en el tema del tráfico de productos, de la compra-venta ilegal de productos, nos damos cuenta de la magnitud que puede tener este tipo de procesos y que además no está determinado necesariamente por una orientación política claramente establecida, unos vínculos claramente establecidos, sino que están ahí predeterminados justamente por esa lógica económica de neoliberalización por la vía de los hechos de la sociedad. Por eso vemos entonces cómo los sectores de derecha se combinan, los sectores políticos de derecha, se terminan combinando con este tipo de sectores económicos cuando dicen que es legítimo que los procesos de producción y distribución estén en manos del sector privado, cuando tratan efectivamente de desplazar de la actividad productiva a los sectores sociales organizados o al propio Estado, cuando vemos, por ejemplo, que critican y cuestionan severamente procesos como poner en manos de las comunidades los procesos de distribución o los mismos procesos de construcción y de producción de vivienda por parte del Estado y de las comunidades organizadas. Hay declaraciones del gobernador de Huarico que resaltan y a raíz del fallecimiento justamente de un paramilitar. Él dijo que la banda del Picure, que es este hombre que falleció, delincuente, un paramilitar, posee nexos, esta es una denuncia, con los partidos políticos, voluntad popular y con acción democrática. Textual del gobernador de Huarico dijo, Todo indica que quien prepara estas bandas es Estados Unidos a través de sectores de la ultraderecha. Vamos a nuestro invitado, con esto cerramos nuestro programa. ¿Cree usted que es así? No, indudablemente. De hecho, en el caso concreto de estos partidos como voluntad popular, hemos encontrado conexiones certificadas con este tipo de organizaciones. De hecho, el año pasado en agosto... Cuando hablamos de conexiones certificadas, ¿quién las certifica? Las certifican los mismos hechos por la vía de investigación policial. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un caso de un homicidio de una señora, de un suburbio de Caracas, un crimen muy horroroso, por lo que implicó en términos de que su cadáver fue descuartizado, el impacto público fue importante, y quien estaba involucrado en ese tipo de actos, en ese proceso, en ese homicidio, fue justamente una persona muy estrechamente vinculada a los máximos dirigentes de voluntad popular, incluyendo el propio Leopoldo López Mendoza y su esposa Lilian Tintori. Una vez conocidas esas vinculaciones, ¿qué rol le toca al Estado, entonces, a la hora de defender el bienestar de todos? El Estado, en este momento, afortunadamente, viene desde el año pasado desarrollando una serie de actividades expresadas en lo que llamamos las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, en las cuales ha logrado desmantelar estructuras para criminales, tanto dentro de la ciudad de Caracas como en otros sectores del país. En el caso, muy reciente, justamente, se acaba de desmantelar a una banda que operaba en uno de los sectores sur de la ciudad de Caracas, en el caso muy reciente también del personaje este, apodado Alticure, en el Estado Huádico, y, de alguna manera, todo este tipo de procesos marchan en función justamente de garantizar la seguridad de la sociedad, y, sobre todo, de hacer tomar conciencia a todos los sectores de la gravedad de este tipo de situaciones, porque, además, no son situaciones que afectan exclusivamente a un sector político, afectan a toda la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista, justamente, del impacto sobre la seguridad pública. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por venir hoy con nosotros. Vamos a hacer, justamente, las conclusiones, que las tenemos escritas, las tenemos preparadas, porque, también, desde mi punto de vista y la línea de trabajo de nuestro equipo, a la hora de investigar, decimos, no es la última carta de la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué no lo creemos? Porque, lamentablemente, hay que tener en cuenta, no olvidar, para esto funciona justamente la memoria social, hay que tener en cuenta que la derecha, llámese imperialismo estadounidense, imperialismo israelí, o de donde provenga ese poder fáctico, las acciones mutan, se reciclan, porque lo único que quieren es cumplir su objetivo. Entonces, hoy usan esta carta, mañana van a usar otra, y así, según el contexto y lo que vaya pasando, usan distinto método. Allí el gran valor que tiene que nosotros, como ciudadanos, levantemos, justamente, enarbolemos la defensa de nuestras democracias y de nuestras soberanías. Hasta la próxima. Pusimos el punto en la eje.